Ahora sí, vamos a oír la música que tanto me gusta. Vamos a poner los audífonos en el lado derecho, sí, ahí está. Ok, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, vamos a poner estos cassette por acá, ay, ¿cómo era esto? Ah, sí, a ver, ok, va hasta ahí, play, a ver, 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 a ver. Vamos a ver que hay en este de acá Ya tiene rato que no hago estos Casettes Ay, se le está saliendo La cinta Se me hace que este caso es de espirata Bueno, vamos a ver este Este es de 60 minutos Buena rola, ¿no? Ok, jóvenes Señoras y señores Este es Trooper y les traigo la revisión Una pequeña revisión porque esta ya la había Hecho antes De Soundwave G1 Pero este es de Higa Sí, señores Higa Cubetes con vida De esas líneas de Transformers mexicanos Que a muchos les gustaron Que a muchos les gustaron A otros nos encantan Y Déjenme quitarle Este papelito que nada más Lo use por mientras Ok Este video pues es para Este video pues es para TfLegión Y en esta temporada De Fin de año Vamos a ver este cuate Eh, sí No conozco mucho No soy un erudito en juguetes Higa Pero Pues crecí con ellos Y tengo Tengo Un bumblebee Tengo A un devastador Y a Bueno, tengo Bueno, esos son Los principales Tengo otros Que no son netamente Higa Pero Creo que sí fueron Fabricados por ellos Bueno Eh Una de las peculiaridades De De Soundwave En Lo que es este El El juguete Siga Eh Son las Son los pies En color negro Esto lo mencioné En uno de mis videos Ya Eh Y pues ya todos Conocemos a Soundwave Así que No voy a A tomarme Tiempo Dedicado para La Transformación No decir Detalles Solamente Vamos a Transformarlo Y voy A hacer esto Para atrás Puesto que ya Todos conocemos A Soundwave Ok Eh Como vemos Este Soundwave Eh Esta variante Digamos Trae Sus pies Pintados De negro Si Es Una de las peculiaridades De este molde Perdón No de este molde De esta versión mexicana Otra cosa Que también Me extrañó Es que Siempre se ha dicho Que los Juguetes de Higa Venían Con una censura En el país De fabricación En el caso De este Soundwave A ver si Lo alcanzamos A ver Ahí está A este lado Está fabricado En Japón Este no tiene Dicha censura Eh Entonces Algunos dirían No pues Es un Bueno Es un Este Un mod Un 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 Custom De pies Pero no Realmente Es una Figura de Higa Ya lo He averiguado Y la verdad Este Pues es uno De los De los Pocos tesoros Que tengo En cuanto a Transformes Se refiere Eh ¿Dónde está? ¿Cuál de los dos es? Debe ser este Viene con Boss Esta es una Reedición Pero está Está medio maltratado ¿Cuál es cuál? A ver Dame un segundo Por favor Me estaba viendo Torpe Estaba yo Confundiendo Los cassettes Para saber Cuál era El Higa Y pues Obviamente El Higa Es Este de aquí Sí ¿Por qué? Bueno Los Hasbro Para decir Que sus Como había Una baja calidad En cuanto a los Juguetes Que no producía Hasbro Este mismo Decidió En sacar Los Los famosos Stickers Térmicos Para decir Que son Descúbrete Ahí está Para decir Que son Originales Bueno Esta tecnología Creo que era Por cosa De tecnología No lo sé Bueno El chiste Es que Higa No Los No No ponía Esos Stickers En Las figuras Viene Con 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 Vos South Y Por ahí No tengo La Bueno Los tengo Allá atrás Los cañones De este A ver Ok Ahora si Ya le ponemos Cañoncitos Que carecen De cromo Completamente Así que Utilice Una pintura Que no me gustó Como quedó Pero bueno De eso A que se viera El plástico Pelón Prefiero esto Si Viene Con Bossa Ese Lo ponemos Ahí Para que Le haga Popó Con Sus Respectivas Armas Que Hacen Click Ahí está Esto Aquí Ya se Murió Y Esto Acá Ok Básicamente Pues Este Es Y Puedo Ponerle Su clip Acá Atrás Ah Quédate En el Suelo Pues Bueno No puedo Decir Mucho Más De él Simplemente Que es Mexicano Es Difícil De Conseguirlo Sobre Todo Por Ser Una Figura De Hace Más De 25 Años Y Y Pues Es Soundwave Solamente Gracias Esto fue Trooper Y Este fue El review Más raro Que he hecho Nos vemos Bye Bye Gracias por ver el video.